Bueno, a mí te considera que el ministro de la labor es un político, el ministro de la energía también es un político. Y me gustaría que el ministro de la labor es el que se hace un stand para lo que se trata y el que se hace un stand para mí, si entiende cualquier solicitud en el SIGO no se hace un trabajo para solicitar en el SIGO, si hace un trabajo que tiene ganas y que tiene algo de vista si puede hacer que haya un cambio de política en la parte de la duración del trabajo en el SIGO. Entonces, si no se hace un trabajo en la refinería debe ser cumplido con la regla del Departamento de Recurso Humano del SIGO, debe ser cumplido las cualificaciones para diferentes trabajos. Pese a mí me gustaría considerar el SIGO de las que hay una manera para un político maniobrar su mes de tener el proceso de refinería. Nos, como Merkur, que brinca para la refinería abre, nos postura para asegurar que el UNAN tiene la regla de trabajo. Todos los trabajos directamente con la refinería nos quedan con la regla de trabajo directamente, no vía subcontratista, la regla de trabajo directamente con la refinería. Es no con la regla de trabajo, vía contratista, no subcontratista, no hay diferentes. Con la regla de trabajo en la refinería nos quedan con la regla de trabajo. Y cuando no hay trabajo en la regla de trabajo en la regla de trabajo, por eso, claro, de manera siempre de la refinería, no se contratan. Es cierto, contratistas no son muy especiales. Pero la realidad es que cuando el UNAN tiene trabajo en la regla de trabajo en la regla de trabajo, se va a decidir quién está en la refinería. Pese a mí, nuestro mensaje arriba, nos ayudan de tierra, se va a seguir, se va a pedirle. Por eso, cuando nos ayudan de trabajo en la regla 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 de trabajo, y no nos peticiona, en comoirteenos tantos tipos de países en la regla de trabajo en la regla de trabajo, y pagarlo siendo muy bueno. Todas las informaciones que me están disponibles me dicen que no hay ningún motivo para negociar que no es difícil. Quiero decir que la gente declara con la sala y que la negociación es difícil para mí, sea en el juego, en el show, y en ese mes en nuestra vida, en el punto, en el espacio que no está, en la hora de la final, en la recta final, para finalizar el acuerdo aquí, cabe trabajo. Nosotros pedimos al gobierno que cabe trabajo para, si en el acuerdo final, entre valer el gobierno y el gobierno, puedo oficializar, firmar y venir al Parlamento para nuestra consideración y aprobación, para sobrar. Ahora, voy a traer un costo, una caquilla, un lastig, voy a traer de más esta quebra. No hay espacio en la recta final aquí, para llegar a un extraño, voy a reaportar la refinería de Aruba. Pese a nuestra apelación, en el gobierno de AVP, que negocian para acá, eliminar, es lo que quizás está pensando en el interés personal del proceso de negociación, que por perjudicar el feliz final, como estamos esperando, y para que la refinería abra para acabar. la refinería de Aruba. la refinería de Aruba. ¡Gracias!